bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express y vengo a contarte que sale más evidencia, sale más información y más cosas destacadas que quizás muchos medios no quieren mostrar, de que dejan evidencia nuevamente dicho la corrupción y todos los chanchullos detrás de lo que es Fiscalía, la señora Yáza Salazar, María Paula Roma y otros actores más, revelados dentro de lo que son los chagas del señor Villavicencio para proscribir actores de izquierda, para mantener el poder y ser más que todo los artífices pilares responsables de mantener a la derecha actualmente en el gobierno esto también la señora Novoa, esto sale a la luz y es escandaloso, dejamos tu like, comparte este vídeo, suscríbete a youtube, síguenos en las redes y pues vamos a revisar las notas Es Diana Salazar, el plazo de operador de Estados Unidos en el Ecuador, según la investigación realizada por dos medios digitales, sí, Intercept Brasil en colaboración con Rockside News reveló más de mil niñetas conversaciones de WhatsApp donde la Fiscal General se convirtió a reconocer un plan de un plan para desestabilizar a la izquierda en este país ¿En qué consiste ese plan? Entre otras cosas, el culpar a Correa, el presidente Fernando Villavicencio Villavicencio fue al negocio de 2023 cuando salía de un 11 días antes de la selección Según el reportaje, Salazar, a pesar de saber quién estaba detrás de este mundo, contribuyó a armar la narrativa para culpar al Correa y evitar así que la negra se abonjara ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba preocupado por el posible clima sobre el Correa Es más, según los chatos de Salazar, los gringos querían la cabeza del Correa Pero además, decía que retrasarían en los estudios en este caso, así involucraba a Miguel Molasco y el expresidente con la novia albanesa ¿Por qué? Otra vez, para no favorecer al Correa En la selección de 23, el desenlace ya lo sorprendió La respuesta reciente es para Salazar en el primer amor Y tras el tránsito de Villavicencio, los números cambiaron en segunda cuenta cuando no hubo otro Narconovela de Cuatoriana Se descubre todo mediante los chats encontrados en el celular de Fernando Villavicencio Acá te dejo este turbio reportaje Se revelan los chats de las conversaciones entre Diana Salazar, Paula Romo, Fernando Villavicencio, Lenín Moreno Y queda al descubierto la forma en que maquillaron los precios y todas las estrategias que armaron cuidadosamente para desprestigiar sin ningún escrúpulo al expresidente Rafael Correa Es impresionante todo lo que ese revela en los chats de Lenín Paula Romo y Diana Salazar Como estas señoras unieron fuerzas para abundir a Rafael Correa Presentando informes falsos y creando la famosa mentira de los mal llamados sobreprecios Todo fue planeado por estas mentes maquiavélicas Tras esta revelación la ex asambleísta Paula Romo se encuentra prófuga Y la fiscal Diana Salazar se encuentra al borde del huracán político Pero como el karma existe y al final todo lo que lanzas se te regresa Ojalá no quede en impunidad estas conductas reprochables de Diana Salazar, Lenín Moreno y Paula Romo, el Ecuador Pide justicia No, es... y es curioso como pasan usando y replicando el significante de revolución ciudadana igual Mafiosos, narcoterroristas, narcotraficantes, grupo de delincuencia organizada, lo mismo con gran parte de la dirigencia de la CONAIE Para mí lo que me llama aquí la atención son... quizás hay cuatro ideas que el otro día también las solté La primera es que se comprueba una hipótesis que muchos y muchas personas sosteníamos a voz baja en conversaciones privadas Villavicencio llegó a mediar, a traficar, a conocer tan cantidad de información que exponía a tantas personas Que en algún punto hay muchas personas y muchos poderes de este país que le servía más muerto que vivo Porque cuando Villavicencio se lanza para candidato presidencial empieza a querer cobrar cierta autonomía Porque para ser candidato presidencial tienes que demostrar autonomía respecto de quienes te gobiernan Y cuando lo hace empieza a sentirse amenazados a todas las personas sobre las cuales él tenía algún secreto Entonces lo primero, ni siquiera creo que tuvieron que consensuarlo, no tuvieron que acordarlo Tácitamente de manera automática se construyó una coordinación de que Villavicencio vivo era un peligro Y eso es lo que explica porque hay toda una serie de errores pero tan grandes de una multiplicidad de instituciones que tenían la obligación de protegerlo Porque la muerte de Villavicencio se da una serie de errores y una cadena de errores que no son casuales, son causales Entonces eso es lo primero, lo segundo que a mi me ha dejado anonadado después de la filtración de los chats de Villavicencio es que Vamos, se necesitan recursos, se necesitan condiciones materiales de existencia, se necesita dinero para poder sostener una red así Una red en la que está involucrada canales de inteligencia, operadores de justicia en todos los niveles de la justicia Políticos, medios de comunicación, se necesita billetera O sea, ha habido una inversión de recursos en manipular la opinión política En la cual Villavicencio era el centro articulador, el principal, la principal persona que irradiaba sentidos Pero que venían de verdad de las cloacas del Estado, de las cloacas del Estado y de las cloacas del Trujillato Lo tercero que me llama profundamente la atención respecto de esto es, ¿cómo contestas? O sea, ¿cómo contestas estas operaciones políticas si no tienes ni las mismas condiciones materiales de existencia Ni los mismos recursos, ni el mismo diagrama comunicacional, ni el acceso a los recursos institucionales? ¿Cómo contestamos? Eso es también lo que me preocupa, porque estamos viendo que se ha erigido un diagrama de poder podrido Pero no tenemos capacidad democrática de contestar No tenemos una capacidad democrática institucionalmente organizada para nosotros poder competir con eso Eso es lo más trágico, y ese es el diagrama de poder con el cual se inculcó el neoliberalismo de nuevo en este país Esa es la maquinaria de noticias y de comunicación y de operaciones políticas Con la cual se fortaleció otra vez el desguace del Estado, el desmantelamiento del Estado No hay cómo explicar, es que de verdad, y esto tiene que quedar claro en ausencia Tiene muchísimo que ver los 14 horas de cortes de luz que estamos viviendo Con todo lo que Vicencio se expone en sus chats Tiene todo que ver, porque esa es la maquinaria que legitimó que no haya inversión pública Claro Esa es la maquinaria que legitimó que no se inviertan más ni en termoeléctricas ni en hidroeléctricas Dentro de la sonoridad de que este reportaje pueda tener y que la gente pueda compartirlo Y hacerlo llegar a muchísimas más personas dentro y fuera del Ecuador Es lo que nos tiene subrimidos, subrayados Si tú en tu calidad de la persona dices que la política no te da nada y que tú comas el trabajo Pero sin embargo, esto estás viendo que no es tanto así por los apagones Que te han llevado a perder tu empleo, a ganar menos O hasta incluso ser parte de la criminalidad que nos afronta el Ecuador Tiene que ver muchísimo esto Por eso el día que entendamos esta situación, quizás mejoremos como país Y veamos que la fiscalía y otros están haciendo las suyas para tener mal al Ecuador Deja a todos de compartir este video y nos vemos hasta la próxima